Así es compañeras, y las mujeres que vienen a correr aquí a Griffith Park dicen estar muy preocupadas ante un nuevo caso de intento de abuso sexual. Algunas están exigiendo que haya mayor presencia policial. Miré que el carro estaba un poco más despacio, pero... ¿Siguiéndolo a usted? Sí. Marlene no es la única que ha tenido que pasar por algo similar en Griffith Park. Hace solo unos días, otra mujer reportó un intento de acoso sexual por parte de este sujeto. Aquí hay muchos lugares solos, en donde sí, yo pienso que hay gente que puede aprovechar. Aprovechó esconderse entre los árboles y arbustos para atacar a su víctima. Lo describen como un hombre hispano entre 30 y 35 años, 5 pies 7 pulgadas de estatura y de unas 150 libras. Tendría un bigote y marcas de acné en el rostro. Al parecer, habría intentado hablarle en español a la mujer que quiso abusar. Pues sí, daría miedo, ¿me entiendes? Porque uno anda a veces solo. Por eso Elvira prefiere venir siempre acompañada de su esposo. Ella no quiere tener que forcejear con un depravado para salvar su vida, como lo hizo la víctima de esta semana. Nunca hay policías. Solamente cuando hay trabajo de construcción. La solución, dice Nora, sería poner mayor patrullaje. Que sí de vez en cuando pasen, aunque sea una vez al día, al día. No que lo hagan una vez cada tres meses o cuando ellos escuchen que hubo algún acoso. Y en cuanto al hecho ocurrido esta semana, la policía nos dijo estar preocupada por la poca recepción que algunos teléfonos celulares reciben debido a la falta de torres. La víctima, después de ser agredida, aseguraron, tuvo que regresar a una zona más elevada para pedir ayuda. Es la información que tenemos desde Griffith Park. Daniel Tucho, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.